Y como le venimos contando, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y ahora con el decano, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero, que agradecemos que nos recibieran esta mañana del día martes para comentarnos dos temas muy importantes para esta institución. Primero, el tema de la acreditación. Antes que nada, buen día, ¿no? Buenos días, buen día a toda la audiencia también. Bueno, en esta última semana tuvieron visitas importantes de organismos oficiales del Mercosur. Contanos, Marcelo, ¿de qué se trata? Bueno, en un proceso de evaluación de la segunda fase de acreditación del Mercosur, nuestra facultad entendió que tenía que presentarse. Como gestión creemos que es una obligación, digamos, acudir a estos organismos externos que nos dicen cuál es la calidad educativa que nuestra facultad imparte. Y bueno, efectivamente hicimos la presentación, tuvimos la visita de los pares evaluadores y orgullosamente debo decirle que hemos obtenido en todos los componentes y en todos los estándares fijados de calidad educativa, el máximo puntaje. Así que bueno, estamos muy felices, muy contentos de encaminarnos. Si bien esto es un informe preliminar, obviamente va a desencadenar en la efectiva acreditación de nuestra carrera de agronomía. ¿Estos requisitos no hay ninguna observación? No, eso es lo llamativo y por sobre todo, digamos, el informe, la verdad que es muy lindo de leerlo porque rescata todas y cada una de las cosas que tiene nuestra facultad, muestra el trabajo de estos 50 años que ha tenido esta institución y que bueno, se ve plasmado en esta presentación que mi gestión le tocó hacer, en donde pudimos mostrar acabadamente todos y cada uno de esos ítems. Además, ellos pudieron comprobarlo en la visita a través de las reuniones que han tenido con docentes, con estudiantes, con egresados, pudieron observar las instalaciones, pudieron observar todas las disposiciones, la organización que tenemos. Hay una muy buena valoración de la planificación estratégica que la facultad viene llevando adelante en cuanto a la participación de la comunidad en la toma de decisiones y en el control de ejecución de las mismas. Que este fue un eje de nuestra gestión y que bueno, fue valorado muy positivamente por los pares evaluadores y esto realmente es importante en el sentido que nuestros egresados, a partir de que salga esta acreditación, van a tener no solo la acreditación máxima a nivel nacional, que ya la hemos obtenido en marzo de este año, sino que ahora a fin de año nos va a llegar o a principio del año que viene el dictamen final con la acreditación también a nivel de Mercosur. Esto habla de la excelente calidad académica de los egresados que nosotros formamos y esto les permitirá seguramente una competencia más adecuada o mejor para conseguir trabajo y para desenvolverse ya no solo en el ámbito del territorio nacional argentino, sino también en el territorio de todo lo que es el Mercosur y países afines. Marcelo, y estamos ya casi a fin de año y son instancias importantes para la gente que están pensando ya, alumnos que están pensando ya el año que viene, ingresar a esta institución. Contanos en qué instancias estamos en las preinscripciones para aquellos que ya han tomado la decisión de seguir con la carrera de agronomía. Nos gustaría que consideren la posibilidad de venir a estudiar aquí a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque no solo ofrecemos hoy agronomía, sino que tenemos la carrera de tecnicatura en jardinería y floricultura también, y hemos aprobado ya y está en trámite ministerial la carrera de ingeniería en zootecnia, que tiene, y esto tienen que saberlo, tres años comunes con agronomía. Nosotros calculamos que el año que viene vamos a tener esta carrera ya aprobada por el ministerio y en el 2018 vamos ya oficialmente a poder implementarla. Pero si ellos se inscriben ahora en agronomía, pueden empezar a cursar porque son las mismas materias que zootecnia los tres primeros años. Entonces, si están interesados en estudiar zootecnia, que vengan a inscribirse a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la carrera de agronomía y que cuando llegue a tercer año ellos van a tener que optar por si siguen agronomía o por si siguen zootecnia. Y además tienen tres años para pensarlo. Y nosotros hasta el 30 de noviembre estamos haciendo las preinscripciones, o sea que los estudiantes tienen que hacer eso para llenar una ficha, para ir teniendo un registro. Y a partir del 1 de diciembre y hasta el 20 de diciembre son las preinscripciones definitivas, en donde el trámite es totalmente personal, tienen que llegarse hasta aquí, hasta la Facultad, con todos los requisitos que allí en esta página donde yo les he enunciado, ellos podrán encontrar toda la información. Marcelo, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes siempre por difundir nuestras actividades. Y bueno, nos vamos a una breve pausa. Ya retornamos con más Campo Directo aquí por la pantalla de Tele8.